Bien, nosotros tenemos la denuncia respectiva del fin de semana y por supuesto le he pedido a la unidad de secuestros desde el día, no solamente desde el día de la aparición del video que prácticamente se vio publicado en diferentes redes sociales el día de ayer, sino que nosotros desde el fin de semana tenemos este caso en investigación. Esperemos poder, lo hemos asignado a la unidad de antisecuestros y esperemos que pronto tengamos un resultado de ello.